Hola niños y niñas del fin de año básico. Les habla su profesora Teresa, su profesora de arte visuales. En esta ocasión, antes de iniciar la clase de hoy, quiero felicitar a los niños que han logrado enviar sus trabajos al correo e invitar al resto a que se atreva. Chicos, es entendible, estamos todos aprendiendo. Es un proceso donde hemos tenido que aprender a comunicarnos a través de la vía digital. Y de a poco, pues chicos, de a poco vayan atreviéndose a enviar sus trabajos. ¿Ya? Bueno, vamos a pasar a lo concreto. El día de hoy, hoy vamos a trabajar en el arte cretenso. Bueno, y el objetivo es crear texturas con pegado de papel sobre papel. ¿Qué es el arte cretenso? Hay una definición y hay que ver que gran civilizaciones del mundo antiguo, culturas griegas, se denominaban la estética antigua. Nos referimos a los pueblos que se asentaron en la isla de Creta, bañados por el mar Mediterráneo, que pasaron a la historia como cretense. Así se llamó la civilización cretense. Se desarrollaba en la isla de Creta, al sur de Grecia, a 3.000 a 2.000 años antes de Cristo. El arte de Creta, pintura, es la manifestación más clara de la delicadeza y estilización de este arte. Las técnicas de pintura que se usaban eran pinturas frescas sobre los muros de palacio y se usaban colores con minerales mezclados en agua. Y sus colores, como acá lo podemos... Se usaban colores llamativos, como el color azul, el color terracota, que son los colores predominantes en sus trabajos. Acá, chicos, yo les voy a dejar un video que les va a ayudar un poco a entender un poco más de la civilización de Creta y de su arte. ¿Ya? Civilización cretense hominoica. Los orígenes del arte griego. Estimados estudiantes, una vez más nos reunimos para seguir andando los caminos de la historia del arte. El día de hoy comenzaremos el estudio de otra gran civilización del mundo antiguo. Una civilización que influyó de manera decisiva en lo que posteriormente fue la cultura griega. Cultura que alcanzó un alto nivel sociocultural, que dominó la estética antigua y cuyos flujos llegan hasta hoy. Nos referimos a los pueblos que se asentaron en la isla de Creta, bañada por el mar Mediterráneo y que pasaron a la historia como cretenses. Esta civilización descoyó en el mundo antiguo por varias razones. Una de ellas, haber desarrollado una cultura exquisita, en donde el arte y la arquitectura tenían un lugar preponderante. Civilización minoica o cretense. Se desarrolló en las islas de Creta, al sur de Grecia entre los años 3000 y 200 a.C. Civilización de mercaderes e industriales. Esta cultura prehelénica es conocida también como Egea, cretense o minoica. Esta última denominación se debió a Minos, el legendario rey mitológico quien forjó la grandeza de Creta. La isla de Creta se constituyó en esta época como centro político y cultural, el más importante del mar Egeo. Los cretenses fueron extraordinarios comerciantes gracias a la navegación que alcanzó un gran desarrollo. Debido a su actividad comercial, surgieron ciudades importantes en la isla de Creta, tales como Gnosos y Festos. Arte en Creta. Pintura. Es la manifestación más clara junto con la escultura, de la delicadeza y la gran estilización y belleza de este arte. Sus precedentes están en Egipto, similar en técnica pero diferentes en temática. Técnica de la pintura. Pintura al fresco, pintura sobre pared en los palacios. Es aplicada cuando el muro ya está estucado, pintado con una capa blanca de cal. Se realiza con colores minerales disueltos en agua. Se emplean colores vivos y llamativos. Predomina el azul y el verde, con el blanco y el ocre. Temas en la pintura cretense. Los temas son humanos, vitalistas. Demuestran las ganas de vivir de los cretenses. Son temas cotidianos. Aparece el paisaje, animales, unos reales y otros no, como los grifos. Con un predominio de la fauna marina. Temática de rituales y de juegos. Escultura cretense. La escultura cretense tiene menos importancia que la pintura. No se trata de escultura monumental, sino de pequeñas estatuillas de exentas. Realizadas en materiales ricos, oro y marfil, o de otros materiales como losa, porcelana vidreada y coloreada, muy fina. Y las más simples eran de terracota. La mayoría son esculturas femeninas que representan, seguramente, a diosas o sacerdotizas. Las pocas esculturas masculinas son acróbatas. Arquitectura cretense. La forma más importante de arquitectura son los palacios. Todos tienen parecida estructura, pero sin someterse a un esquema determinado. Constituyen verdaderos complejos que tienen distintas reconstrucciones y ampliaciones. Los más importantes son el de Gnosos y Festos. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es Bueno, esperando que se encuentren súper bien. Recuerden enviar sus actividades al correo institucional. Nos vemos chicos. Recuerden enviar sus trabajos.